cada vez que yo vaya a un acto, como fui, que ustedes no quieren hablar de ese acto que fui a la catedral, al sermón de aviento ahí, y por encima de los, de los curas, hablé ustedes no lo vieron tampoco, que bueno, ustedes saben por qué, ustedes no supieron porque fue asesorado por todo, por razón, nosotros tenemos nuestro propio medio, yo se lo mandé a ustedes, yo se lo mandé, entonces, yo hablé del sermón de aviento, dije que yo soy la voz que clama en el desierto, como lo dijo Juan Agautista, comencé con el sermón de aviento, y ya al final, basta ya de la impunidad, basta ya de la corrupción, y basta ya de la injusticia en ese país, entonces, después que yo terminé y salí, yo estaba lleno de extranjeros, dominicanos y todo el mundo, todo el mundo me cayó atrás, y cuando yo iba cruzando, saliendo en la puerta, en la catedral primada de América, donde el mismo cura, padre, Frank Antón de Montesinos, dijo lo que dijo, vino un sacerdote y me dijo, mire general, porque había, el que ofreció la misa fue el, lo quiere ver, yo, si como no, y a paso cortito, como yo camino, y me dirigí a él, y llegamos atrás, me dijo general, como usted se llama, y yo le pregunté, usted no sabe como yo me llamo, yo se lo voy a decir, pues la necesito de estar, ah mire, usted sabe que yo, yo soy capellán militar, y yo le dije, oh que bueno, estamos hablando en el mismo idioma, entonces, pero usted le hubiera pedido permiso a nosotros, nosotros lo habíamos dejado hablar, con autorización, porque usted habló por encima de todos nosotros, y yo sí, yo eso hizo Frank Antón de Montesinos, habló por encima de todos los oidores reales, de la real audiencia que había aquí, ese 11 de diciembre de 1511, llamando la atención del abuso que se estaba cometiendo, que no le daban hambre, que no lo curaban, los indios, eso es lo mismo que está pasando aquí ahora mismo, porque aquí hay gente que no puede ir, como tú dices, aquí hay todo, que no estudian, aquí hay que se enferma un pobre, se jodió, inclusive uno de clase media, se jodió, entonces yo le dije eso, pero si mire, usted tiene que ver, yo le digo, eso no es nada, cada episodio que haya en este país, y fuera, ahora mismo, en diciembre, hay una misa de gallos, ahí van gente y van a hablar, y van a hablar por encima de locura, oye bien, cada episodio, o sea, cada acontecimiento que hay en la iglesia, porque nosotros vamos a acudir a la iglesia, es nuestro derecho, yo soy un hombre, educado, en un colegio católico, y vivía frente a un colegio, y la iglesia me quedaba a menos de 50 metros, católica, pase bien, San Francisco de Asís, Sancho Sama, entonces yo quiero decirle, que el día de Duarte, nosotros vamos a estar ahí, en la iglesia, se oficia en una misa, el 21 de enero, nosotros vamos a estar, 6 de enero, no, la del gallo 25 y 25, no, y la de Altagracia, cuando es? 21, ay nosotros vamos a estar allá, en la basílica, ¿por qué usted elige iglesias? Por lo que acaba de decirle, parece que no me entendí, sí, 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 el único escenario que queda libre aquí, impoluta la iglesia, después todo, la justicia que ha pasado.